Por mucho que los domingos se amañaban a de paseo A los niños del paraguas ya les llega el agua al cuello Se mantienen los patos con el pan de cada día Y pierde la cabeza la señora de Betía Aunque duermen los monos al pardar de la bahía Señor de las flores A ti Y a mi mar le queda un grito beso de entresemana Yo vine contigo a delitos negros en su velada Aquí el compás de un columpio Todo se va, todo se va Como la rueda de un río vivo que nunca vuelve pa' atrás Aquí se quedan mis cascadas Como una cueva llena de besos Los caballitos que montaban Y las palomas del invierno Santa Bárbara bendita Bueno pa' que yo me acuerde Pa' que ella tiene tus cien años Y que te pudres a los míos Y a los padres de CAI Que le digan a sus hijos Que tú, que tú estás vivo